Noticiero El Vigilante A continuación comunicado de prensa John Wick ha amasado 73.5 millones de dólares en Estados Unidos, lo cual lo convierte en el mejor debut de la saga hasta la fecha. Ahí coincide que cada película ha sido funcionando mejor que la anterior, ya que la primera entrega arrancó con 14.4 millones, cifra que aumentó hasta los 30.4 de John Wick Pacto de Sangre y luego creció aún más hasta los 56.8 de Parabellum y se convierte así en la séptima saga que ha logrado algo así en los últimos 40 años. Estos 73.5 millones de dólares también se suponen el mejor estreno de una película distribuida por Lionsgate desde el inicio de la pandemia del coronavirus, por lo que es lógico que desde la compañía ya hayan firmado que no están preparados para decir adiós a la saga liderada por Reeves.